Al menos seis muertos, más de 113.000 hectáreas devastadas y alrededor de 40.000 personas evacuadas. Estos son los datos que dejan a su paso los cerca de 15 incendios que asolan desde hace más de una semana el norte de California. Los fuegos River y Ranch han calcinado entre los dos 30.100 hectáreas cerca del Parque Natural de Mendocino. Pueden ver cómo las llamas han descendido por esta colina en los últimos minutos alcanzando este árbol. Aquí va a arder todo. El incendio bautizado como CAR en el condado de Shasta es el que más preocupa a las autoridades del país. Se originó el 23 de julio cerca de la ciudad de Reading y a su paso ha destruido más de 1.000 edificios. En torno a 10.000 de las personas que fueron evacuadas han podido regresar ya a sus casas.